El 2017 nos deja muchos motivos para celebrar, enseñanzas para capitalizar y grandes retos para el 2018. Celebramos la terminación de Asís Condominio, el mejor proyecto de San Francisco y un referente para todo el sector. La terminación de Chantique Casa Boutique, la segunda Casa Boutique de Colombia y la primera de Bucaramanga. Desde alto de cabecera, Chantique se roba todas las miradas y es objeto de admiración. La inauguración de Borealix, un edificio muy especial que ha logrado la mayor acogida en la meseta de Bucaramanga. La inauguración de Ambrosía Casa Boutique en Sotomayor, nuestro tercer edificio de esta categoría en la cual somos pioneros en Colombia. Avanzamos a buen ritmo con dos proyectos de gran formato que se convierten en referentes para Bucaramanga y Girón. Gran Boulevard, el primer y único proyecto licenciado con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga y el comienzo de la gran renovación urbana del sector. Y Gran Alicante, que desde ya se proyecta como la primera gran imagen de Bucaramanga desde su entrada internacional. Lanzamos Cibeles, el primer proyecto de casas presentado en el área metropolitana de Bucaramanga en 2017, el cual se convierte en uno de nuestros grandes retos para el año 2018. Avanzamos de manera decidida en la consolidación de nuestra empresa en la Sabana Norte de Bogotá, iniciando entrega de la segunda y última fase de Cortijo de Cajicá, un conjunto cerrado que se consolida como uno de los preferidos de este municipio. Y posicionamos Pionono Condominio Club como el proyecto milagro de toda Bogotá y alrededores, pues la alta dinámica en ventas de Pionono Green superó todas las expectativas y nos permitió lanzar de manera anticipada Pionono A. Tenemos con Pionono nuestra prueba de fuego para consolidarnos como una de las empresas constructoras más importantes de Colombia. Bienvenidos los nuevos retos. Tenemos nuestra solidez, experiencia y el mejor equipo humano para seguir adelante. Gracias por ver el video.